Para garantizarle, porque yo sé lo que están buscando ellos, ellos están buscando que este pueblo se arreche y un día salga para la calle y no lo podamos parar. Y ese día nosotros todos nos iríamos con el pueblo a la calle y yo no sé cuándo regresaríamos nuevamente. Por eso tenemos que evitar que eso suceda, porque nosotros somos pueblo y nosotros vivimos en estas calles de Catia, de Caricuao, del Valle de San Agustín con el pueblo el 27 de febrero. Y sabemos lo que es la fuerza volcánica del pueblo, para aquellos irresponsables.